Bueno, atención, en la continuidad del programa del día de hoy vamos a hablar acerca de cómo está la situación con los empleados de la Municipalidad de Pinamar, ¿no? En el día de ayer habíamos escuchado la palabra de Enrique Jiménez, quien representa justamente al sindicato. Ahora, a quien vamos a escuchar es a Carlos Rodríguez, quien es Secretario General del FECIMUVO, de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses. Carlos, estamos en este plenario aquí en el Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Pinamar para charlar problemáticas en común que tienen los distintos sindicatos en las distintas regiones. Sí, la verdad que nosotros lo que estamos tratando de hacer es que en todos los lugares de la FECIMUVO, especialmente en el CTM también, es que hoy los gremios que están teniendo algunos inconvenientes o gremios que están discutiendo algunas situaciones, nosotros están presentes. Que sepan los ejecutivos municipales de cada lugar que los compañeros no están solos, sino que también hay una presencia afectiva de la FECIMUVO. Esto es lo que estamos recorriendo en cada lugar, en cada área de acá. Mañana nos estamos yendo para Pihué, que también están discutiendo salarios y necesitamos una ayuda de nosotros. Y así, permanentemente. La FECIMUVO, lo que tiene este sentido, no es una federación que está a espaldas de los trabajadores o está durmiendo en la siesta. La federación, con los soldados que tenemos, estamos permanentemente en cada lugar que los compañeros necesiten. Y que me parece a mí que es el momento de estar presente, porque hoy se está discutiendo algunas situaciones en mejoras, en más derechos. Hoy nuestros sindicatos de base, la mayoría, tienen convenio ejecutivo de trabajo y están discutiendo más derechos. Entonces nosotros tenemos que estar al servicio de ellos para que lo que ellos soliciten, estar presente. Hablábamos con Enrique recién en la nota anterior de que es tan importante esto, ¿no? De sumar voluntades y sumar fuerzas para poder conseguir estos derechos. Sí, sí. Aparte de acá, un sindicato que nosotros, la verdad, teníamos una expectativa y los chicos lo han colmado. Nosotros tenemos que sacar un sindicato muy importante para nosotros, por eso también están posible presente. Ellos se lo merecen, un sindicato de combativos, un sindicato de luchos, un sindicato que también, no solamente está preocupado por Pinamar, sino también está preocupado por la zona. Está constantemente donde nosotros le decimos que vayan, están. Entonces nosotros eso lo vemos porque tiene que ver con nuestra endocicracia. Nadie se salva solo, todos nos hablaban en conjunto. Y ellos entienden que en poco tiempo que ellos están conduciendo este gremio, entendieron rápidamente lo que nosotros pensamos y lo que ellos tienen que hacer, también como sindicato, en términos de la FECIMU. Hoy te pregunto, el tema más importante que se está discutiendo en la FECIMU y en la región o en las localidades donde ustedes tienen injerencia, ¿es el tema paritario? ¿Es lo más fuerte que hay debido al descalabro económico? Sí, sí, paritario. Nosotros, la verdad, que menos mal que tenemos los convenios colectivos de trabajo, que esto un poco lo venimos a hablar hoy a los compañeros. La verdad que estamos teniendo pariterias importantes y están discutiendo en varios lugares. La verdad no estamos teniendo grandes inconvenientes, lo están resolviendo el mismo sindicato de base. Nuestro gran inconveniente hoy es el convenio colectivo general que nosotros queremos que se respete en la Provincia de Buenos Aires y lamentablemente todavía no fuimos citados para discutir el Consejo de Salud Provincial. El Consejo de Salud Provincial nos daría a nosotros una situación que ayudaría a gremios que están en una situación mucho peor, ¿no? Porque nosotros miramos la situación de Pinamar, que es uno de los sueldos más altos de la provincia, pero tenemos salarios de hambre en muchos lugares de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que están discutiendo los compañeros, como arrancan de un piso muy bajo, aunque saquen un porcentaje importante, siguen siendo salarios a indigencia de los trabajadores. Con eso queremos terminar. Por eso necesitamos el Consejo de Salud Provincial, necesitamos la paritaria nacional. Nosotros no solamente nos preocupamos por los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, sino también por los trabajadores a nivel nacional. Nosotros no queremos más ningún trabajador municipal en la vida, en la indigencia. Nosotros queremos trabajadores que ganen como mínimo el salario de la canasta básica, que son 190.000 pesos por mes. Y seguramente eso es lo que estamos peleando en todas partes. Entonces, lo que necesitamos es una disposición política del gobierno provincial y también una disposición política del gobierno nacional. Enrique, ¿cómo estamos respecto de lo que decía en Pinamar, respecto del salario en busca de este bienestar que es tan necesario para los trabajadores? Bueno, esa es la realidad que por ahí bien dice Carlos. O sea, nosotros tenemos un muy buen salario básico. O sea, de hecho, nosotros cubrimos la canasta básica con el salario del trabajador municipal. Y eso es lo que hace la diferencia. También lo que plantea Carlos es una realidad. Nosotros cuando nos sumamos a la FECIMUBO fue justamente por tener una federación combativa, una federación solidaria, compañera, que cuando vos la necesitas está y cuando ellos te reclaman uno debe estar porque esa es obligación, ¿no? Esa es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de empatía, como bien lo decía el compañero. O sea, no nos salvamos individualmente, nos salvamos todos juntos. O sea, si nosotros nos quedáramos cerrados acá en Pinamar preocupándonos por nuestra realidad, es muy probable que las leyes antipopulares o las leyes antilaborales avancen en el resto de la provincia o en el resto del país y por decantación nos van a terminar afectando a nosotros. Entonces la solidaridad de hoy, nuestra, por ejemplo, hoy es con los compañeros de Jujuy que están peleándole a un decreto del gobernador Morales que plantea que uno para salir a movilizarse o a manifestarse tiene que ir a pedir permiso. O sea, ellos no piden permiso para pagar sueldos de hambre. Entonces nosotros nos vamos a pedir permiso para salir a la calle a exigir sueldos dignos, vida digna. Esta es la realidad que tenemos. Bueno, muy bien, ahí estaba nuestro móvil, el móvil de Pinamar TV y el móvil de COUS en el Sindicato de Trabajadores Municipales. ¡Cárgate de risa! Y falta todavía... ¡Para, pa, 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 pa! La trompetita. ¿La qué? ¡Ay, me pedí que no se burlen! ¡No! ¡Que no se caen de risa! ¡De ninguna manera, Rubén! ¡Que respeten! ¡No, me pido respeto, nada más! Por supuesto. ¿Afinaste? ¡Of course! ¡Por Dios! Pedime, pedime alguna nota, a ver. Eh, dame una nota. ¡No, boludo, una nota! ¡No, no, no! ¡No sostenido! ¡Gracias, está! ¡Está rica la empanada, Richard! ¡Es una corte! ¡Ponele alegría a tu vida! La verdad, no me la creo. Me doy cuenta que es un llamado cada cien que quieren la trompetita. Ajá. Pero como yo me debo a mi público... Sí. ...a mí me alcanza eso. ¿Ah, sí? Y capaz, capaz... Yo pensé que íbamos a paz. Capaz que pele la trompetita. ¡Vamos! A toda costa. Vamos, cordobés, con la trompetita. Gracias. Que desde Pinamar al hoyo. ¿Cómo ves tocando la trompetita en el hoyo? La mañana más arriba de Pinamar. ¡Tomá, tomá! ATC. Solo en los mejores receptores. Los artistas, nosotros los artistas. ¡No, eh!